no lo abro hace como un mes hola hola como andan todo bien como ya habrán visto en el título del vídeo vamos a regular la fábula del falcon calculo que regulando esto ya estamos a un pasito de que darle marcha ojalá ojalá la verdad porque para ustedes hace muy poco que nos ven nos conocen pero nosotros venimos haciendo estos seis años que venimos metiendo en mano el auto y ya está mira el próximo vídeo que suba va a ser de figura de válvula ahora y el próximo va a ser contando la historia del falcon saben eso es lo que vamos a hacer vamos a estar acá dentro del auto contando una historia poniéndole fotos de cómo está todo el proceso hasta llegar a la actualidad son seis años así que bastante para contarle y una historia dentro de todo linda rara vamos a utilizar una regulada de válvula que vimos en youtube de nuestro amigo dalmec ahí le dejo el link por ahí vayan a seguirlo que tienen contenido muy valido muy lindo con la foz ranchero vamos a sacar topo de válvula y vamos a empezar a regular bueno miren mostrando saque el radiador y tenemos suporte que le habíamos hecho otra vez que la campanita de acá saque la polea igual y vamos a poner el bulón este le vamos a clavar este bulón para poder mover el motor así que eso todo venga tiene la marcha puesta en la vida ese significa que está todo bien armadito miren se la victoria esta nueva ¿Vale? 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 Bueno, miren. Acá está el falcón. Miren la luz de válvula. Miren la que está la luz. Están todas así. Sin regular. Así como se puso el balancing. Quedó. Así que... Bueno. Ahora vamos a esperar que venga Eve. Y ya vimos. Hola. Bueno. Más o menos. Lo que vamos a hacer. Es lo que hizo Dalmec. Con el falcón Dell. Lo que hay que hacer. Esto es una leva SP. Así que hay que darle de luz. 0.40 o 0.40. Si fuera de estándar. Si hay otras medidas. Que la verdad no tengo idea. Pero con la leva de SP. Tiene 0.40 emisión y 0.40 escape. Lo que hay que hacer ahora. Es poner en balancing. El cilindro 6. Y desde ahí. Vamos a ir regulando. Según la válvula que me quede. Por ejemplo. En estas dos. Me van a quedar en descanso las dos. Para poder regular las dos. No me acuerdo. Si es 3KP1. Y así. Así sucesivamente hasta que llegue. Bueno. Ahora lo que hay que hacer es. Sacar la bujía. Y poner el pistón en punto muerto superior. Así que hacemos eso. Y les muestro. Bueno. Lo que estuvimos viendo en el video. Es que. Ponen el cilindro 6 en balance. Que se haría en balance. Que están. En descanso las dos. Ahora seguimos con los demás cilindros. En el 1. Nos van a quedar los dos. Para regular ambas. Válvulas. Vamos a regular la admisión. En el 3. Vamos a regular el escape. En el 4º admisión. Y en el 5º escape. Y en el 5º escape. En el 6º escape. Miren. Beren. Voy a mostrar el pistón. Todavía arriba. Miren. Miren lo que es. Miren si logran ver ahí. Ahí está el chiquito. Miren. Ahora pusimos el cilindro 1 en balance. Lo que vamos a hacer es lo contrario. Seguimos a empezar del 6. En el 6º vamos a regular admisión y escape. y vamos a regular, admisión del 5, escape del 4 y así, hasta llegar al 2 de vuelta y ahí digamos que quedaría todo regulado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.